Nos acompañan los señores Víctor Barreto y Mauricio Cajamarca, ellos son presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y la Asunción respectivamente, con ellos vamos a tratar sobre el tema de la tasa solidaria, una situación que les causa a ellos como presidentes de sus jurisdicciones preocupación en vista de que en el Cantón Girón no se está cobrando este rubro y por ende, según la ordenanza aprobada por la Cámara Provincial el año pasado, las juntas parroquiales que pertenezcan a los cantones que no cobran este rubro perderían estos recursos. Don Víctor, bienvenido. ¿Cuál es la preocupación en sí que a ustedes les mantiene en estos momentos? Muy buenas noches licenciado, gracias por este espacio que nos brinda para poder dar a conocer a nuestra población jironense, la preocupación que tenemos como representantes de nuestro sector rural, en especial de las parroquias, como son este caso pues de San Gerardo y aquí con el compañero Mauricio de la parroquia de la Asunción, sabemos que todos los años venimos percibiendo un presupuesto que se nos destina desde la Prefectura Provincial, un recurso que proviene del cobro de la tasa solidaria, esta tasa solidaria está contemplada en una ordenanza provincial prácticamente que emite la misma Prefectura y en base a eso pues estos años hemos venido trabajando conjuntamente con presupuestos que ellos nos designan y también con una contraparte que ponemos nosotros los gobiernos parroquiales. Como usted hacía mención licenciado, en el artículo 56 de la ordenanza manifiesta claramente y esto es lo que nos pone a nosotros o nos siembra esta preocupación, dice así textualmente el gobierno provincial de la SUAI podrá gestionar mecanismos de financiamiento en base al estimado de recaudación anual, es esta compañero, perdón, permítame, es esta no, perdón, ya, dicen para el cumplimiento de lo dispuesto los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán suscribir convenios con el gobierno provincial de la SUAI, dice las parroquias de los cantones cuyos gobiernos autónomos descentralizados municipales que teniendo la competencia de matriculación vehicular no exija la presentación del comprobante de pago de la tasa solidaria como requisito para el proceso de matriculación no podrán beneficiarse de los recursos que se originen con dicha tasa. Esto es lo que a nosotros nos preocupa en realidad licenciado y ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es un recurso tan alto, si no podemos cubrir la necesidad que tenemos en cada una de las parroquias, pero algo logramos hacer, en realidad con este recurso nosotros a través de Mingas, a través de la participación también de la gente y con nuestra contraparte, si logramos atender al menos el 25% de las vías que tenemos dentro de nuestras parroquias. Es decir, usted dice que este recurso sí da la ayuda para la cual fue creada. Justamente, justamente. Esto también más bien valga la oportunidad para agradecer a toda la ciudadanía, en especial a quienes tienen sus vehículos. ¿Por qué? Porque hay que dejar bien en claro esta situación, que estos recursos que son invertidos en el mantenimiento vial dentro de las parroquias, en las vías que conducen a nuestras comunidades, son recursos que aportan todos los señores quienes tienen los vehículos. De la misma forma, nosotros también al recurso que nos corresponda de la tasa solidaria, también tenemos que aportar con un 30% que se incrementa el monto. Es decir, nosotros este año, en el 2015, ejecutamos el mantenimiento vial con un presupuesto aproximado de 62 mil dólares con la contraparte nuestra. Algo se puede hacer, no se puede atender en su totalidad, pero sin embargo, si conseguimos mejorar y mantener parte de las vías, con el involucramiento de la gente, de los habitantes de las comunidades, algo logramos hacer. Entonces, ahora, pues al saber que ya en la mayoría de los cantones de la provincia de la SUA ya se está exigiendo el comprobante del pago de la tasa solidaria en el momento que van a matricular sus vehículos, entonces a nosotros nos preocupa, de acuerdo a la reforma en la ordenanza. Entonces, vemos que nos vamos a quedar exentos de este recurso y nos preocupa que no vamos a tener con qué recursos dar mantenimiento vial a nuestras comunidades. Ahora, uno de los justificativos ha sido del que estos recursos, si bien es cierto, apoyan a la vialidad, pero va a la vialidad de las parroquias, más no hacia la vialidad rural también de los cantones. Bueno, tenemos entendidos también que en las últimas reuniones de la Cámara Provincial, a través de peticiones hechas por los señores alcaldes, sabemos que también desde la prefectura ya se destinó un recurso que sean distribuidos a los cantones también, es decir, a los municipios. Entonces, un aproximado de 80 mil dólares nos dicen que llegarán también para que sean mantenidas las vías que conducen a las comunidades periféricas. Entonces, licenciado, aquí sí quisiera también manifestar claramente que para nosotros, quienes estamos como representantes de la población de nuestras parroquias, es súper necesario contar con este recurso económico. Por lo tanto, hemos tenido reuniones continuas entre los dos gobiernos parroquiales y hemos analizado y hemos visto que es necesario solicitar al señor alcalde, a los señores concejales que se considere esta necesidad. También quisiera recalcar de una vez que estos recursos, en realidad, si son cancelados por los propietarios de los vehículos, más la contraparte de las juntas parroquiales, son recursos de la ciudadanía, en otras palabras. Entonces, aquí sí quisiera hacer un llamado también al señor prefecto, que por favor, de los recursos que provienen del gobierno central, del Ministerio de Finanzas, también, si nosotros decimos que de la tasa solidaria aproximadamente se recauda 5 millones de dólares. Las juntas parroquiales de las hoy aportamos aproximadamente 1 millón y medio, son 6 millones y medio. Lo que sí nos preocupa a nosotros es que de este recurso todavía nos retienen el 10% para darnos administrando este recurso. ¿Quién les retiene? Dentro de la ordenanza está contemplada en uno de los artículos que para gastos administrativos nos retendrán el 10% del presupuesto o del monto total. Esa sería la prefectura. La prefectura. Entonces, lo que mi llamado sería, mi petición sería, y si hay que sumar esfuerzos conjuntamente con las demás juntas parroquiales, con los demás municipios, pues trabajemos y planteemos algo nuevo al señor prefecto. Si nosotros, entre ciudadanía y los gobiernos parroquiales, aportamos con un monto de 6 millones y medio, que también sería saludable que desde la prefectura también salgan esos 6 millones y medio, que se hagan 13 millones y esos 13 millones que se distribuyan entre los municipios y las juntas parroquiales. Mauricio, la situación, esta preocupación, les llevó a ustedes a que en forma conjunta presenten una comunicación, un oficio ante la Municipalidad del Cantón Girón al señor alcalde para ser recibidos en Comisión General el día jueves en la sesión ordinaria. Sabemos que hoy se realizó una sesión extraordinaria para tratar este tema. ¿Qué es lo que ustedes han podido conocer al respecto? Bueno, un saludo cordial licenciado, un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. Bueno, un poquito apoyando lo que manifestaba el compañero Víctor, en la ordenanza, en el artículo 38, aquí ya contempla que del monto que se recaude de la tasa solidaria a nivel de la provincia el 20% del presupuesto, pero desde la prefectura se destinará para las zonas periféricas de los cantones. Entonces, si cada año se recauda alrededor de 5 millones a 6 millones de dólares, entonces estamos hablando de un millón de dólares a un poco más, que eso será distribuido entre los 14 cantones. Eso, pero ingresó en la ordenanza reformada. Sí, en la ordenanza reformada. Entonces esto, esto un poco aclara más de lo que ya los señores alcaldes pedían, que también la zona periférica sea considerada en este recurso. Y también aclarar que esta ordenanza fue propuesta desde los gobiernos parroquiales. Esta ordenanza nosotros la hemos venido trabajando y justamente nosotros venimos de la administración anterior, hemos venido trabajando para que los recursos, la única provincia en el país que prácticamente destina recursos hacia las parroquias. Y eso ha sido un logro desde los gobiernos parroquiales de la provincia que hemos conseguido. Nosotros siempre, yo también como miembro de la Cámara Provincial, también se ha manifestado. Esta ha sido nuestra propuesta. Señores alcaldes, reúnanse ustedes como asociación de municipalidades de la SUAE, ¿no es cierto? Y hagan también su propuesta, para también buscar apararse legalmente para sacar recursos hacia sus cantones también. Porque esta ordenanza, un ejemplo, beneficia a los 61 gobiernos parroquiales, beneficia a todas las parroquias. Y esto es lo que nosotros esperamos, digamos, que también aquí en el Cantón Girón se dé cumplimiento. Nosotros, como decía el compañero, nosotros ya desde el año pasado hemos venido pidiendo que prácticamente se considere. No queremos quedarnos. Vea, para nosotros aquí está de la información ya de lo que es 2015. Justamente nosotros, San Gerardo y la Asunción, nosotros trabajamos recién en los últimos meses del presupuesto de la tasa solidaria 2014. Entonces, con la reforma que se mantuvo, con el presupuesto del 2015, que prácticamente nosotros estamos haciendo ya la liquidación 2014, y lo que percibiríamos del 2015, un ejemplo de la asignación que nos daría la prefectura es 103.570 a la Asunción. Porque nosotros tenemos una extensión, una población, digamos, en el tema vial, somos la sexta parroquia a nivel de la provincia en extensión de vías, digamos. En vialidad tenemos bastante vías, como ustedes conocen, tenemos bastantes comunidades, bastante extensión. Entonces, nosotros, mediante esto, nosotros, la prefectura, a nosotros, al gobierno parroquial, nos depositarían 103.570. Y a la parroquia de San Gerardo, es más pequeño en vías, está al 44.000, casi 45.000 dólares. De no darse el cobro, perderían esos recursos. Nosotros perderíamos, prácticamente entre las dos parroquias, 150.000 dólares. Y a su vez, el mismo cantón estaría perdiendo, como manifestaba, alrededor de 80.000 dólares. Vea, el recurso que se cobra en el mismo cantón de la tasa solidaria, que si es que se lograría conseguir este tema, no creo que se cobraría, no creo que se llegaría a currir este recurso. Como ustedes saben, dónde está la mayor parte de vehículos, digamos, a nivel de la provincia, es en el cantón Cuenca. Entonces, ellos, con justa razón, manifiestan, y por eso quedó plasmado en una ordenanza. Decía, no es posible que nosotros subsidiemos a toda la provincia y hay algunos cantones que no quieran cobrar y todo se beneficie. Como decía un señor alcalde, un señor alcalde de uno de los cantones, o sea, si todos trabajamos, rompemos el chanchito y todos distribuimos, para todos no. Pero no es justo, pues, que no nos apoyan, un ejemplo, si no se lograría conseguir esto, nosotros cómo vamos, con qué cara vamos a poder decir, exigir, digamos, de nosotros ser parte de esto. Yo siempre he manifestado, no quisiéramos caer en una voluntad política de lo que ya nos ha pasado. Vean, nosotros, los gobiernos parroquiales, siempre, siempre, como el gobierno, como se dice, más pequeños, digamos, en jerarquía, siempre somos los afectados directos, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué nosotros decimos esto? Porque en estas decisiones que ellos tomen, si caemos en una voluntad política, si yo soy afín, un ejemplo, a la prefectura, tal vez me apoyarán. Y si no soy afín, no me apoyarán. Pero lo único que nos respalda para poder nosotros garantizar recursos a nuestras parroquias, es la ordenanza que tenemos. Eso es lo que nos garantiza que nosotros podamos contar con este recurso cada año. Le caigamos bien, le caigamos mal, o seamos afines o no afines, pero esto es lo que nos respalda. Y esto es lo que nosotros, como ha habido todos estos años, digamos, esta coordinación con la parroquia San Gerardo, que hemos venido trabajando en muchos temas, nos ha unido una vez más para este tema, para defender recursos que esperamos. O sea, yo sí pienso que va a haber el apoyo de la municipalidad porque nos beneficiamos. O sea, no es que nos beneficiemos solo las parroquias, nos beneficiamos todo el cantón, porque también nos visitan, ¿no es cierto? Somos parte del cantón y creemos que deberíamos unir esfuerzos entre las tres instituciones, de los dos gobiernos parroquiales, en la municipalidad, y lograr conseguir estos recursos, digamos, mantener estos recursos. ¿La petición que ustedes hicieron, les han respondido ya? No todavía. Sabemos que el día de hoy tenía una reunión extraordinaria, que más, no todavía no tenemos esa información, creo que más se ha dado a conocer el tema de lo que hemos planteado. Esperamos que hasta el día de mañana nos puedan confirmar. Nosotros hemos hecho una solicitud que se considere en el orden del día de la sesión de consejo de esta semana, se considere, digamos, este punto, de que ya se tome una resolución, ya digamos, a favor o en contra, pero que ya se tome una resolución. Nosotros también hemos, ya hemos estado conversando con líderes de las comunidades, que también posiblemente nos acompañarán para este día, para que ya se resuelva. Vean, es una propuesta que nos beneficia a todos. Si es que se diera una resolución contraria a la que ustedes esperan. Nosotros como gobiernos parroquiales deberíamos prácticamente ahora pedir a la municipalidad que si es que me puede cubrir esos 103 mil dólares, también a San Gerardo esos 44 mil dólares, nos quedaríamos tranquilos, ¿no es cierto? Tal vez nos dirán que no es la competencia de ellos, pero vean, son temas que prácticamente nos están beneficiando a todos. Entonces, vean, nuestras vías en sí, cómo estuvieron anteriormente. Creo que don Víctor, yo que vengo de la administración anterior, don Víctor, vean, seis años la prefectura de la ZOE no había entrado a arreglar las vías. Logramos conseguir el arreglo de las vías, pero es más una voluntad política. Pero si no tienen esa voluntad política, tal vez de apoyarnos. Caeremos de nuevo a eso, a un retroceso, es lo que no queremos. Por eso yo manifiesto que la ordenanza es la única nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro documento, algo que nos asegura este recurso cada año independiente. Nosotros nos iremos, pero esto quedará para que siga, digamos, las nuevas administraciones asegurando este recurso que venga cada año a las parroquias. También en el tema de la ordenanza, también dice claramente que nosotros quedamos con esta competencia para las vías del atre, pero a su vez también la prefectura se compromete al tema del asfalto a las parroquias, de los accesos a los centros parroquiales, a los cantones. Es lo que nosotros como parroquia, un ejemplo, estamos trabajando durísimo para el tema de lograr conseguir empatar la Asunción San Fernando. Y esperamos que... Y aún, el ofrecimiento de la prefectura. Y no tenemos ese ofrecimiento y esperamos que se cumpla, porque nosotros también, así también tenemos como gobiernos parroquiales, tenemos que hacer cumplir de lo que también está en ordenanza, ¿no es cierto? Que la prefectura también cumpla con lo que prácticamente está en una ordenanza que dice claramente que ellos se hacen cargo de las vías principales. Entonces, si nuestra vía principal de la Asunción a San Gerardo, que es un anillo vial que nos uniría, Giron, San Gerardo, San Fernando, San Fernando, La Asunción, es un anillo vial que nos uniría. Entonces, prácticamente, también debemos exigir que se dé cumplimiento, porque nos beneficiamos todos, digamos. Muy bien, Mauricio. Algo más que acotar antes de pasar con las palabras finales de Don Vito. No, yo simplemente apelo a la confianza, al trabajo que hemos venido trabajando con la municipalidad y esperamos que se dé cumplimiento. Por el bien de nuestra población, por el bien de nuestras comunidades, por el bien de toda nuestra población, esperamos que nos apoyen exigiendo el comprobante del pago a la tasa solidaria. Esperamos que no nos fallen en este tema, que esperamos que seamos beneficiarios todos, porque eso es lo que queremos. Queremos un cantón mejor y con vías mejores. Y para eso estamos trabajando, para eso la población nos ha puesto al frente y eso es lo que esperamos. Gracias, Mauricio. Don Víctor, sus palabras finales. El licenciado, justamente parece que lo que manifiesta el compañero Mauricio, igual como lo hice yo, ya hemos conversado, nos hemos puesto de acuerdo, hemos analizado conjuntamente y vemos que es una necesidad del sector rural, como recalco, en este caso, pues, de las parroquias con nuestras comunidades, como también aquí en el centro cantonal de las comunidades periféricas. Entonces, es una necesidad urgente. Algo que usted manifestaba al no darse, pues, este paso a nuestra petición, en realidad, yo creo que nosotros somos representantes de nuestra gente y si tenemos que tomar alguna resolución, será con nuestros líderes y con nuestra gente. Entonces, después de la sesión de consejo que se llevará a cabo el día jueves, nos reuniremos nuevamente con nuestros líderes y veremos cuál es la resolución que salga en una asamblea que lo haremos en la parroquia San Gerardo. También, pues, esperando, como manifiesta el compañero Mauricio, que hay el compromiso desde el señor prefecto, desde la prefectura en sí, para apoyar con el asfalto a las parroquias, donde a lo mejor no hemos sido atendidas todavía, esperando que se dé cumplimiento, porque yo en realidad tengo algunos convenios incumplidos. Tengo convenios que firmamos en el 2011 con el gobierno provincial, donde se comprometió con la parroquia San Gerardo en apoyarnos con un kilómetro de mantenimiento en asfalto, asfalto es, ¿no?, compañero, ya, dentro de la parroquia San Gerardo. Llegó la maquinaria, se inició el trabajo y a los pocos días se retiró la maquinaria. Entonces, esperando que, pues, no vuelva a suceder esto, más bien haciendo un llamado a los gobiernos, a las autoridades de aquí del Cantón Girón, a ver si conjuntamente logramos estos recursos que lleguen y sigan llegando como lo han estado hasta el momento. Muchas gracias, licenciado, de mi parte. Gracias a ustedes, al señor Víctor Barreto y al señor Mauricio Cajamarca, presidentes de las juntas parroquiales de San Gerardo y la Asunción, respectivamente. Nos vamos a un espacio publicitario. Regresamos enseguida con más de NotiGiro. NotiGiro. NotiGiro.